¿Cómo se puede poder venir a estos lugares y poder compartir lo que sabemos hacer? Es muy lindo y bueno, esperemos que mañana venga mucha gente porque la verdad que han hecho un esfuerzo enorme para poder organizar lo que han organizado ahí en el gimnasio. Bueno, estás al tanto de todo lo que va a pasar, ¿no? Sí, creo que sí, bastante me estuvieron contando, vimos que ya hay muchísimas entradas vendidas, ya estuvimos en el gimnasio viendo un poco cómo quedó y la realidad es que está muy bueno todo, así que esperemos que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, contanos un poco, contale a la gente de tu trayectoria, cómo comienza esta historia de Federico Molinari con la gimnasia. Bueno, comienzo porque mi papá y mi mamá son entrenadores de gimnasia, entonces desde muy chico estuve ligado a este deporte, digamos, por algo así natural y la realidad es que cuando fui creciendo me entusiasmé por mis propios medios, me gustó mucho, así que ahí terminé eligiéndolo como lo que iba a ser para el resto de mi vida y bueno, lo practico desde que tengo cuatro años, ya tengo 29, así que creo que es toda la vida haciendo este deporte y la verdad es que hasta el día de hoy lo sigo disfrutando y creo que eso es un poco lo que me ha permitido llegar a lograr todo lo que fui logrando porque siempre lo hice con muchas ganas. La integración a la selección argentina o la representación argentina en el exterior, ¿a partir de cuándo? Sí, en categorías infantiles a partir del año 97 cuando tenía 13 años, después ya accedí a la selección de mayores a partir del año creo que 2002 en los Juegos del Sur que se hicieron en Brasil y desde el 2002 hasta ahora que estamos ya en el 2013 sigo integrando la selección nacional, así que la verdad que nada, que lo hago siempre con muchas ganas, como te digo, me gusta lo que hago y eso es un poco lo que me permite hoy por hoy después de tanto tiempo seguir practicándolo con las mismas ganas. ¿Qué sabías del gimnasio Tempo? Bueno, los conocí el año pasado, la realidad es que cuando estuvieron en el encuentro de San Jorge habíamos hablado, después también fueron al campeonato nacional que se hizo en San Jorge y seguimos hablando de poder hacer algo acá y bueno, ahora en el verano estuvieron en extravaganza viéndolo, tanto Flavia como el profe y ambos estuvimos hablando con Darío para poder venir acá y pudimos concretarlo. Creo que, como digo, una de las cosas que me interesa y me gusta mucho es tratar de ir por todo el país haciendo un poco muestra de lo que es la gimnasia porque es la única forma de lograr que se pueda desarrollar en todos lados y bueno, estar acá para colaborar y festejar los 20 años me parece que es un evento muy importante porque es una ciudad que realmente se nota que la gimnasia es un deporte que tiene prestigio y ha pasado lo mismo, por ejemplo, en el caso de San Jorge, una ciudad muy chica donde la gimnasia es uno de los deportes más importantes entonces creo que eso hay que aprovecharlo y hay que impulsarlo para que no sean esas ciudades sino muchas más. Bueno, seguramente pudiste verlo a los chicos, a los alumnos del profesor Ariel digo, hay talento, ¿no? Los vimos en el Nacional y en el Encuentro hoy todavía acá, recién llego, no pude verlos pero sí, me han mandado videos, Flavia, de uno de sus chicos que anda muy bien y los hemos visto así, digamos, en lo poco que hemos podido compartir pero seguramente el talento siempre está y lo importante es tratar de acompañar con una buena infraestructura y un apoyo tanto de la familia como de los municipios o lo que sea para que puedan esos chicos llegar a lograr grandes resultados. Justamente, Federico, por último, no te queremos, queremos que vayas a descansar ¿Qué mensaje le dejamos a aquel chico que por allí está iniciándose en este deporte que seguramente debe ser tan lindo como el fútbol, como otro, no? Mirá, lo que yo siempre digo es que es un deporte muy, muy importante en cuanto a lo que es el desarrollo de todo lo que es la parte motriz si el día de mañana vos no querés seguir practicándolo seguramente te dará una base enorme para un montón de otros deportes pero lo que yo siento por este deporte es que hay que hacerlo con muchas ganas con mucha pasión, todo cuesta mucho porque son muchas horas adentro de un gimnasio y bueno, la realidad es que hay que tener mucha pasión básicamente la familia siempre tiene que estar no hay que esperar que el estado siempre esté porque sabemos que eso es algo que no pasa entonces cuando uno realmente lo hace con ganas tarde o temprano el apoyo llega y cuando llega las cosas se facilitan como me pasó a mí me llegó el apoyo tarde pero llegó y por haberlo intentado tanto con mi papá pudimos llegar hasta donde llegamos con mi papá como me pasó los tal tiếp Gracias.